Hola, ¿qué tal? Es un placer que nos acompañen a esta hora. Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Murillo destaca cinismo y amenazas en el quinto aniversario de la rebelión cívica. Atormentada por la memoria de la rebelión de abril que los nicaragüenses conmemoran por quinto año consecutivo con demandas de justicia, democracia y libertad de Nicaragua, se muestra Rosario Murillo. Ayer advirtió que no permitirán protestas populares como las que protagonizaron los nicaragüenses en abril del 2018. Nunca más, nunca más la alteración de la paz y nunca más esa noche de crímenes terribles que nos quiso imponer el servilismo a los imperios, la ambición, la codicia, la discordia. Nunca más aquí, como hemos dicho tantas veces, reina Jesús por siempre, advirtió Murillo. Asimismo, Murillo celebró la declaración del 19 de abril como Día Nacional de la Paz, pero diferentes sectores consideran que la declaratoria es una burla a la memoria de los más de 355 nicaragüenses asesinados en los ataques a las protestas del 2018. Recordar a las víctimas de la masacre del 18 de abril es hacerle pagar al régimen de Daniel Ortega por esas víctimas, destacó defensor de los derechos humanos. El momento en que la dictadura rinda cuentas va a llegar y se recuerda a las víctimas haciendo memoria documentando la historia de dolor y resistencia del pueblo, expresó el abogado y defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más. A cinco años de la situación social de abril 2018, en contra del régimen de Ortega Murillo, Carrión recordó que la mayoría de los sectores del país realizaron un levantamiento popular legítimo cívico nunca visto en Nicaragua, que Ortega ordenó ir con todo, recetando cárcel, tortura y exilio. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis dejó 355 muertes impunes, pues en Nicaragua no ha habido justicia ni siquiera con las 198 muertes oficialmente reconocidas por el gobierno, incluyendo 23 policías. La dictadura de Daniel Ortega insiste en que Rusia debe de ser observador del SICA. El descargo del canciller Denis Moncada no tiene límites, pues tildó el lunes de improcedente e inaceptable la posición de Costa Rica y Guatemala, quienes plantearon la posición del ingreso de Rusia como observador en el SICA. El planteamiento de Moncada se da previo a la visita que realizará a Nicaragua su homólogo, que este lunes aterrizó en Brasil como parte de su gira que incluye a Venezuela y Cuba. El canciller orteguista expresó que Rusia cumplió con los requisitos que establece el reglamento para la admisión de observadores ante el SICA. Alto precio del queso y la carne golpea los bolsillos de los nicaragüenses. Veamos el siguiente reporte. Asfixiados se sienten los nicas por los elevados costos de la libra de queso que se cotizó en el mes de marzo en 128 córdobas, mientras que la libra de la carne de res sobrepasó los 144 córdobas según el último informe de precios de la canasta básica publicado por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo. En febrero de este año, en estos dos productos se cotizaban en 125 córdobas y 140 córdobas, respectivamente. Un técnico y especialista en comercio internacional señala varias razones sobre el alza del queso y la carne, entre ellas los precios internacionales que registra la carne, el aumento en los costos de producción y la falta de inversión en el sector agropecuario. Monseñor Rolando Álvarez es galardonado con el Premio de Carisma, Misión y Cooperación. Pese a ser condenado a 26 años de cárcel por negarse a ser desterrado por el régimen en febrero, la Conferencia Española de Religiosos anunció este 18 de abril que eligió a Monseñor Rolando Álvarez como merecedor del Premio Carisma 2023 por su compromiso con el Evangelio y con la verdad, la justicia y la paz al punto de pagarlo con cárcel. La Confer es un organismo de derechos pontificio constituido por los superiores mayores de los institutos religiosos y sociales de vida apostólica establecidos en España. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío ochocientos noventa y tres punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.